La conocí una noche la llevé a la cama Fue tan especial que no se como se llama Y me notizó como jugó con su cuerpo Y hoy, 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 mi cama la llama No me levanté un nombre, tampoco un sobrenombre Y eso que tú me hiciste tu hombre Quiero sacarte sangre como un conde Pero te amo y no sé dónde te pones Que ya llegué a Grimú Que ahí no estabas tú Pero te voy a encontrar, no te vas a escapar Y tú verás de lo que soy cabal Voy a mirarte, voy a indicarte Para bailarte, para nosaltar, acariciar tu cuerpo de padre Voy a pegarme, voy a besar, tú vas a pedir Yo te voy a dar, voy a terminar, no voy a hablar Pero esta vez miraba mi culpa, tú no te vas Que lo demás Voy a mirarte, voy a indicarte Para bailarte, para nosaltar, acariciar tu cuerpo de carme Voy a pegarme, voy a besar, tú vas a pedir Yo te voy a dar, voy a terminar, no voy a pararte Pero esta vez miraba mi culpa, tú no te vas No, no La conocí una noche la llevé a la cama Fue tan especial que no se como se llama Y mi noticia como jugó con su cuerpo Y hoy mi cama la llama La conocí una noche, la llevé a la cama Fue tan especial que no sé cómo se llama Y mi noticia como jugó con su cuerpo Y hoy mi cama la llama Pues desde aquella noche que yo no te he vuelto a ver Desde esa misma noche que te hice mi mujer Es que si no te siento ya me voy a enloquecer Vente mami que yo te quiero tener En pronto mami rica tú sabes que te deseo Olvidarte por ahora, eso sí que no lo creo Aparece mami chula y nos vamos de paseo Es por tu gasolina que yo vengo y te tanqueo Me dejaste sola acariciando la almohada No me diste ni verón ni como de llama Lo único que tengo es la imagen de tu cara Y la sensación de como tú me tocabas Qué situación, qué desilusión Yo que creía que no sé mi bendición Esa mujer me mató a traición Me dejó sola aquí en mi habitación La conocí una noche, la llevé a la cama Fue tan especial que no sé cómo se llama Mi noticia no me apujo con su perdón Y hoy, 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 hoy Mi cama la llama Porque muchos se ganaron Y pocos se levantaron A nosotros nos llaman los magníficos Cara y sello Especial edición Es decir, edición oficial No lo busquen, que no lo van a encontrar No lo busquen, que no lo busquen, que no lo busquen No lo busquen, que no lo busquen, que no lo busquen